Tu paciencia y mi silencio Decidieron terminar Tu memoria y mi recuerdo Ya no quieren conversar Son tus besos mi frontera Y tu cárcel mi querer Y aunque digas que no quieras Tú también quieres volver ¿Hasta cuándo? ¿Ya hasta dónde? Tú y yo vamos a esperar Y es que tú Tú no te imaginas ¿Cuánto me ha costado Comenzar de nuevo en tal recuerdo Y tu pasado? Tú no te imaginas Lo que te he querido De una vez por todas O regresas o te olvido Mi futuro y tu presente Ya no quieren coincidir Pero el corazón no miente Cuando te pones a hablar de mí Sabes bien que aunque no quieras Nadie ocupa mi lugar Que los besos que te he dado Nadie los puede igualar ¿Hasta cuándo? ¿Ya hasta dónde? Tú y yo vamos a esperar Y es que tú Tú no te imaginas ¿Cuánto me ha costado Y una vez por todas O regresas O regresas O regresas O te olvido Regresas Regresas O te olvido Regresas Regresas O te olvido Tú no te imaginas Regresas 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 Regresas